A veces tenemos que salir de nuestra casa o expulsada por nuestra propia familia. Venimos de la provincia a buscar un mejor futuro, pero lamentablemente todas compañeras que venimos de la provincia o venimos desde lejos, venimos directamente a caer en la prostitución. Hoy por hoy hemos obtenido muchas leyes, mucho derecho como compañera. Pero bueno, años atrás, como todo el mundo lo sabe, nosotros no teníamos otra alternativa que no sea la prostitución. No teníamos. Que de ahí es donde quiero arrancar a contar nuestra historia como cooperativa. Se fundó en el 2008 por la señora Luana Berkey. Vino un día, medio de la lluvia me acuerdo, y nos dice, chica, esto es lo que quiero para ustedes. Quiero que salgan de la prostitución, quiero que tengan otra alternativa. A mí me pareció fabuloso porque la verdad que a mí no me gustaba la calle, no me gustaba tener esa vida porque la verdad que era una vida marginal.